¿Qué es la primera hilera de butacas? El pasillo de manera tal que tú tengas más posibilidad de que la gente pueda circular, pero además también ayudaría en la comercialización que de repente es muy complicado el tema ya de la venta de bebidas. Por otro lado, las escalinatas, también habría la posibilidad de ampliar las escalinatas para que no sea solamente de una persona la que pueda circular, sino que pueda ser una de ida y vuelta. En la parte alta se pretende también hacer exactamente lo mismo. Es decir, estaríamos sacrificando un poco de aforo en aras de darle más comodidad, modernizar un poco el estadio. Por supuesto que se pretende embutacar todo el estadio, no solamente la parte baja. Este es un proyecto que nosotros tenemos estimado en este momento en alrededor de 18 millones de pesos. Se quitaría toda la estructura, toda la herrería que en este momento existe sobre las tribunas. Y bueno, aparte del tema de las butacas, tenemos también la obligación de renovar vestidores. Y el circuito cerrado de televisión, que ya lo hemos ido mejorando, ya con la nueva cabina de monitoreo que se construyó en la zona B, que ya te permite que toda la gente que esté monitoreando ahí, todas las autoridades puedan visualizar prácticamente desde dentro del inmueble. Y bueno, son digamos que los compromisos fundamentales que tenemos con la Federación Mexicana de Fútbol para poder cumplir con lo que ellos nos piden. Si no encontramos los patrocinadores, necesariamente tendría que absorberse el gasto por parte de clubes unidos. Digo, es un tema que se ha platicado mucho, sobre todo con la gente de Atlas. Tanto Atlas como Leones Negros estamos dispuestos a hacer la inversión que sea necesaria para cumplir con esto. Porque además es una exigencia que tenemos de la Federación. El tema es que, bueno, no hay tampoco condiciones para que todo el gasto lo cobramos nosotros. En Clubes Unidos somos cuatro clubes, el Guadalajara y el Jalisco. El Guadalajara, obvio, tiene su propio estadio, no tiene mucho interés en invertir en el Estadio Jalisco. El Jalisco o el Oro no tiene condiciones para hacerlo. Y bueno, también hemos acudido al gobierno del estado, al ayuntamiento de Guadalajara, pues para tratar de conseguir algún apoyo, ¿no? Porque al final de cuentas es un inmueble que a pesar de que es de esta asociación civil de Clubes Unidos de Jalisco, finalmente es el inmueble monumental más importante que tiene la ciudad. Es un ícono de la ciudad. Es un estadio que tiene muchísima historia y que pudiera ser un atractivo turístico también. De hecho ya lo es, un atractivo turístico, pero pudiera ser más. Tenemos, bueno, de hecho hubo una prórroga y tenemos nosotros hasta la apertura del 15 para poder iniciar ya con el butacado. Es decir, nosotros tenemos de aquí al término del torneo para que empiecen los trabajos en el estadio para poder instalar las butacas y poder iniciar en tiempo, ¿no? Son dos meses lo que nos pide el proveedor para poder realizar el trabajo. Tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que rescatar el estadio Jalisco, tenemos que modernizarlo. Está pendiente el tema del elevador, está pendiente el tema del túnel, del túnel de la puerta 5. Donde está la puerta 5, ahí en la esquina. La idea es que para que el estadio Jalisco pueda albergar conciertos, grandes conciertos, nosotros pudiéramos tener un túnel para que trailers con equipo pudieran ingresar al estadio pues desde la calle al ras del estadio, ¿no? A la cancha, cosa que no se puede hacer ahorita por el túnel 8, porque está demasiado angosto, ¿no? Pero es una obra también que teníamos cotizada en dos millones y medio de pesos alrededor, dos millones y medio de pesos, no es muy cara y que sin embargo podría traerle grandes beneficios al estadio porque podría diversificar las actividades que se puedan realizar a él y aprovechar los tiempos muertos. ¡Gracias!